... Poco a poco nos acercamos al final del programa, son ya las 2 y 46 minutos de la tarde y los más fieles del programa sabrán que viene ahora, efectivamente, la sección de momento a la moda. Contamos con la profesionalidad hoy de Luqui Sebane, quien cada semana nos hablará de las tendencias, en el caso de hoy de tendencias en cabello para esta temporada primavera-verano. No es así Luqui, muy buenas tardes. Hola, Gabara, ¿qué tal? Primero, desearte suerte en tu nueva andadura y espero que te vayas tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer que tú me acompañes. El placer es mío que contéis con nosotros para esta sección. ¿Qué nos vas a traer hoy? Pues hoy vamos a hablar un poquito de cómo se posicionan las tendencias desde que salen de las pasarelas de moda hasta que se plasman en el cabello o en la confección o en la ropa. He traído una pequeña presentación que, si la pudiéramos ver, pues iría explicando un poquito los contenidos de lo que va a venir esta primavera-verano, hacia dónde vamos a ir, cómo se van a posicionar las tendencias, etc. Vemos ahí un poco, vamos a definir un poco cómo son las tendencias en pasarela. En las últimas pasarelas que han habido para esta temporada de primavera-verano hay un predominio de los encajes. Se cree que los encajes vuelven a interpretarse con formas muy geométricas, con tejidos muy suaves y muy vaporosos, con estilos muy vaporosos. También predominan mucho los tonos pastel sin edulcorantes, como diría yo, ¿no? Los tonos pastel se vuelven más sofisticados, si pueden ir un poquito para atrás porque va demasiado rápido esta presentación. Los tonos pastel se vuelven mucho más sofisticados y se usan en vestidos femeninos de estructuras muy suaves y muy geométricas, pero sobre todo con un toque muy elegante. Ahí, en esa estamos bien. En bloques de colores suaves, en los tejidos monocolor, con formas muy abstractas, vuelven los amarillos, los azules muy pasteles, los rosas, etc. Colores que ya saben a primavera, ¿no? Exactamente, huelen a primavera, huelen a frescura, huelen a un poquito, fijaros en las formas abstractas que se definen en todos los tejidos, incluso en los complementos, tanto en los zapatos como en los cinturones, como en los colgantes. Y también, pasamos a la siguiente, vuelve el predominio otra vez de los tonos muy agresivos, como son los amarillos solares, que le dan un toque muy juvenil y desenfadado. Son imágenes de pasarela como de Hermes, Lacoste, Shellou, Salvatore Ferragamo, o sea, son tejidos muy vaporosos, muy elegantes, pero con colores muy llamativos, muy pasteles, muy dulces y muy exagerados. Y por último, también en la pasarela para la temporada primavera-verano del 2016, se ha visto también como los estampados cogen mucho predominio en formas de palmeras, de hojas, y como vayan orientados en los tejidos, pues darán un carácter más direccional o menos direccional para buscar un efecto más o menos llamativo. A partir de aquí vemos cómo se traslada en las campañas publicitarias. Vamos a ver una imagen, por ejemplo, de una campaña de Valenciaga, en la que se puede observar cómo está el predominio de los tejidos geométricos, con los encajes y que también se incluyen los tonos vaporosos y los tonos pasteles. En la siguiente presentación vemos cómo una imagen de una campaña publicitaria de Donna Karajan, New York, donde los tonos pastel son el predominio, los verdes, los amarillos, los rosas, los morados, los violetas. En la imagen siguiente vemos una imagen publicitaria de Alberta Ferretti. Ves que en los pareos, las formas geométricas y muy abstractas, con esos tonos muy llamativos azules, amarillos, pasteles, siempre incluyendo en eso. Y en las campañas publicitarias de Marc Jacobs, también, que vais a ver que en sus perfumes, como también el predominio de esos rosas, de esos pasteles, de esa alegría. O sea, viene un verano, digamos, con mucho colorido. Y además este colorido también resalta la feminidad. Exactamente, busca un poco resaltar las pieles, los ojos y los complementos que van alrededor de todo esto. ¿Y cómo se traslada en el cabello? Bueno, pues en el cabello vemos que las tendencias del color en el cabello vienen de ahí también y se posicionan después en el cabello. Esto tiene una evolución y un estudio, aunque parezca que no. Y vemos cómo vienen los rubios de Miami, que son tonos dorados y miel para conseguir un resultado muy, muy brillante. Vemos los pantones de los colores, cómo se posicionan. Y también que se pueden contrastar con reflejos muy oscuros para añadir una dimensión y un tono caramelo muy suave. Vemos también tonos entrelazados, donde se mezclan sobre todo los rubios irisados y los caramelos. Esto busca un efecto también de que las raíces a veces deben de mantenerse un poquito oscuras fuera del tono aclarado para que el contraste a la hora de mezclarse estos tonos entrelazados destaque mucho más. Esto no quiere decir que las mujeres no tengan que ir a retocarse las raíces de las peluquerías, pero que sí lo pueden prolongar un poquito más, como es una realidad que está sucediendo. Los perlados muy suaves, que se ven con los rosados, los irisados, los pasteles y además que con el reflejo de la luz nos dan un toque muy metálico y muy frío. Digamos que pasamos de tonos cálidos a tonos un poquito más fríos. En la siguiente diapositiva vemos cómo se posiciona, que ya que está muy de moda, incluso entre las blogueras más afamadas americanas, los tonos púrpura, los efectos de cabellos casi blancos o metálicos que se mezclan también y se utilizan champús después de pigmentos violetas para conseguir ese brillo natural de los colores púrpuras y metálicos. Y también buscamos también el color, ese brillo luminoso que nos dan los marrones, buscando técnicas como la técnica de Caillé, lo vemos ahí, donde se busca un efecto de caparazón de tortuga, se mantiene la base un poco de color castaño y se van aclarando los cabellos de medios a puntas, cuanto más a la punta y cuanto más alrededor del contorno de la cara también se van aclarando un poquito más buscando esos rubios luminosos. Y después vemos cómo después de todas estas técnicas de color y de los efectos de la pasarela, cómo se trasladan estos looks al día a día y a la calle. Vemos ahí un look 1 donde se ve un efecto de una coleta muy natural con un cabello muy trabajado a nivel color. Estos cabellos necesitan unas bases muy decoloradas, con lo cual tienen que ser bases muy claras y no ese efecto sería muy difícil de conseguir. En el look 2 vemos mezclas también de cabellos rubios y cabellos largos muy trabajados. En el look 3 lo vemos ahí, esto sería un look de peluquería total. Vemos ese cabello, cómo busca un poco la mezcla de todo lo que hemos comentado, estampados, formas geométricas, tonos pasteles, cabellos entrelazados y contrastados y vemos ahí el reflejo exacto. Vemos otro look de cabello más largo más adelante, pasamos más rápido si queréis hasta llegar al look 6 o 7, donde se ve el reflejo final. Vamos a ver si lo vemos. Vemos esos cabellos rubios, esas melenas muy cuidadas, con rubios dorados, pasteles, el efecto de ese vestido. Lo veis con esos tonos muy suaves, muy acaramelados. Y el efecto de peluquería ha conseguido un efecto muy veraniego, un cabello muy rubio, muy de Miami, muy de Malibú, digámoslo así, cabellos muy blondis. Y en el look, un poquito ya tirando a cabellos más oscuros, conseguiríamos al final también un look muy acaramelado, buscando esos tonos miel, caramelos, avellanas, buscando esos tonos también que son muy naturales y que también dan mucha calidez a las pieles y consiguen que las mujeres, sin estar demasiado maquilladas, consigan un efecto de estar muy favorecidas. Lo que se busca, se puede decir, es no tener presente la agresividad en el look. Exactamente, buscar la dulzura, la elegancia. Estamos creando cada vez más una moda en las pasarelas y en general se está creando una moda buscando, destinada a un consumidor que son los llamados millennials, pero que cada vez se buscan más estilos más sofisticados, más elaborados. Buscando un poco ya la imagen un poquito más cuidada y más elaborada. Eso es lo que se trata y lo que parece que las pasarelas de moda, los diseñadores y al final las empresas de cosméticos del cabello y los propios profesionales que al final trasladamos todo eso, estamos buscando en especial. Pero y estos looks rubios, estos tonos que recuerdan a la plata, ¿la puede llevar cualquier tipo de piel? Sí, tú has visto que hemos contrastado. Evidentemente siempre partimos de la base que la personalización de la moda es lo ideal y de la tendencia. Aquí hablamos de tendencias, pero después esto hay que adaptarlo a cada persona. Hay que hacer un análisis previo del cliente o de la persona que acude a los salones o a comprarse cualquier tipo de material de moda para que se adapte un poco a su personalidad. Buscar su piel, su visagismo, sus ojos, el color de su cabello, su base natural. Tenemos que adaptar las tendencias después a cada persona, que eso es lo importante también, ir a la labor de un gran profesional o de un buen profesional que debe de hacerse. ¿Qué más nos traes por ahí? Pues en principio nada más, he empezado con esto, hemos ido hoy un poquito más rápido porque quería hoy centrarme en el color del cabello y para próximas secciones trabajar un poquito más los estilos de corte, ir trabajando también estilos de novias que también sabemos que están muy posicionados ahora en estas épocas del año de cara a la primavera y al verano. Y más adelante hablar también de tonos de maquillaje que se predominarán en esta primavera-verano, los tonos de las manos, cómo vienen las modas a nivel nails y todo este tipo de elementos que al final es lo más demandado por el consumidor final y lo que buscamos potenciar en esta primavera-verano. Temas que le gustarán a todos los seguidores de la moda que le gusten estar a la última. Seguro que sí. Te esperamos entonces el próximo miércoles. Estaremos aquí. ¿Todavía no sabemos de qué nos vas a hablar? No sabemos porque no sabemos si estaré yo o vendrá una persona que también estará especializada en la parte que le corresponda charlar y hablar y comentar con vosotros. ¿De acuerdo, Tamara? Yo no sé si algún día será posible que nos salgas algún... Sí, esto es un inicio. A mí me gustaría que en nuestras próximas secciones pudiéramos hacer un showroom aquí con alguna modelo, traer algún trabajo hecho y en vez de verlo en una diapositiva poderlo verlo al natural. Esto sería lo ideal y vamos a trabajar en ello para que el inicio de esta nueva sección podamos irla consolidando y mostrando cada vez más nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Tamara. Un placer. Por nuestra parte esto ha sido todo por hoy, pero recuerden que mañana jueves le estaremos esperando a la misma hora, a partir de la una y media de la tarde. Que pasen un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!